El andar de motocicletas para todos no tiene límite de edad, sin embargo siempre hay que bien protegidos, utilizando todas las medidas de seguridad, la primordial obviamente es el casco, pero en esta ocasión una persona de avanzada edad subió una moto sin él, poniendo en riesgo su vida. A través de nuestro correo videos arroba cd.com nos llegó otra video denuncia en donde podemos ver un auto mal estacionado justo enfrente de la plaza mayor de Torreona, ocupando no uno, sino varios espacios. He llamado la atención en esta ocasión en primer lugar es para los ciudadanos balines que andan por las calles de la región en motocicleta y sin la protección adecuada, ya que en un caso de sufrir un accidente nada les protegería, pónganse las pilas y recuerden utilizar su casco. También le invitamos a usted automovilista que respeta los espacios públicos asignados en las calles para su vehículo, ya que en el centro de la ciudad es complicado encontrar algún lugar. Si usted cuenta con alguna video denuncia, mándale a videos arroba cd.com. Gracias. Gracias. Gracias.